La Organización Mundial para la Paz llegó a Bogotá para liderar jornadas humanitarias y también para ayudar a resolver diferentes conflictos para fortalecer la paz en el país. La ONG nació en el año 1991 y tiene sedes en 52 países del mundo. Esta organización sin ánimo de lucro busca generar alianzas y trabajar en conjunto con diversas agrupaciones sociales, empresas privadas y del Estado para minimizar los riesgos que hoy enfrentan los migrantes, las personas que están detenidas en el extranjero e individuos que han caído en manos de redes de trata de personas, tráfico de menores y víctimas civiles de minas antipersonas. Tenemos presencia en 52 países y ahorita estamos precisamente inaugurando la oficina de la Organización Mundial para la Paz aquí en Bogotá, Colombia. Su primera sede se encuentra en el norte de Bogotá y liderará diferentes jornadas humanitarias que contribuyan al fortalecimiento de la paz familiar, social y mundial. Estamos precisamente creando acciones que contribuyan a la paz global y la paz en todos los sentidos, no nada más en el sentido bélico, sino la paz social, la paz personal, la paz en todas las áreas. Esta organización promueve programas que fomenten el liderazgo de los habitantes, garantizando todo el desarrollo en los diferentes ámbitos que se tienen, de igual forma también buscando voluntarios que contribuyan con este tema tan importante para el país. Nuestro lema es que el tejido social tenemos que rehabilitarlo tanto en víctimas como en victimarios. La organización tiene una gran tarea y es la Defensoría de los Derechos Humanos, en la cual estamos especializados. Y ante los derechos humanos pues tenemos que unir tanto víctimas como en victimarios, porque todos somos nacionales colombianos y todos necesitamos una oportunidad. Es importante resaltar que esta organización hace presencia en los países de la Alianza del Pacífico, como resultado de la petición que hizo el Gobierno Nacional a la ONU para que la Organización Mundial para la Paz llegara al país.